El youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc, EKTP, DJ Pisga Mix, la voz Un saludo para el amigo Cris Fink y la pequeña, el ratón, el dos hermosísimos Derecho, para la Organización García, ahí en La Palma, un producto para tu papá, compadre, para los amigos de Martín Cerceras, que se conoce. El Chele Mijil, para que se componga, el Chele Mijil Poncho, ahí en Fátima, gracias por ser parte de tu boca Poncho, ahí en Caracoles, tu familia, el amigo Palmero por ahí, saludotes, el Chele Cariño, mi salud del cariño, el Chele Cariño, todos los tintaqueros, ricos, sabrosos. El famoso y para los famosísimos Pequitas, ahí en Dolmenla, besones para Liana. Para Pandera y Pandera Junior, tercera generación. El famoso y para los famosísimos Santos, equivocado está, ese es. Música diferente, para mi gente diferente. Música diferente, para el amigo Wichon, también próximamente nos vemos en los 15 años de su hija, la señorita Carina, ahí en Carichapultepec, el vicinario de los gómenes, invitación de parte del amigo Wichon, ahí sabemos que me han venido. Música diferente, el 23 de noviembre, sí, ¿verdad? Música diferente, el 23 de noviembre, con el amigo Pandera, en su boca, aquí en Antisopá, ahí nos vemos, primeramente Dios. Música diferente, el amigo Mosca, próximamente les daremos la fecha, la familia Salvador, en la CP23. Música derecha, es Echelero, autistas. Esta noche, que son mi palmero, que son. Hace un ratito lo escuché decir, vengo a bailar, estoy bailando. Música Música Por los bautizas 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 Por los bautizas